A un mes de los años que dejó la lluvia en el municipio de Zapopan, en la colonia Arenales Tapatíos, las cuatro familias afectadas recibirán un apoyo de 1.500 pesos para la renta de una vivienda por tres meses. El recurso económico se entregará a partir del viernes próximo, mientras que las familias de la colonia Miramar recibirán apoyo de homenaje. Esto con base al dictamen que hizo la Dirección Municipal de Protección Civil, informó el titular de Desarrollo Social, Mauro Lomeli. En el tema de Arenales Tapatíos, esta semana estarán saliendo los apoyos de las rentas. Yo espero que el viernes estemos entregando los cheques a las cuatro viviendas que fueron desalojados de Arenales Tapatíos Segunda Sección. Y en el tema de homenaje de Miramar, en eso nada más estamos sacando los avalúos, porque aparte del dictamen que hace Protección Civil, se tiene que dictaminar cuánto es lo que le corresponde a cada vivienda. Ahí no es igual para todos, sino viendo los daños según lo que se ocasionó. El funcionario aseguró que mantiene coordinación con las familias afectadas para apoyar en sus requerimientos. Además, indicó que la coordinación de contingencias del municipio analiza cada uno de los casos. UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.